Está herido mi amor Entre mis manos Nada puedo hacer Porque tú mismo lo has matado Que me queden el sol las manos Si algún día te acarician Que se sequen ya mis labios Si te dan una sonrisa Que mi cuerpo quede inerte Si el deseo le provoca Que se ahoguen mis palabras Cuando te nombre mi boca Que mi corazón se pare Si algún día te perdona Está herido mi amor Está de muerte mi alma Hoy solo quedan penas Donde hubo tantas ganas Está herido mi amor Se ha muerto con esperanza Pensar que fuiste tú Quien destrozó toda mi alma Que me queden el sol las manos Si algún día te acarician Que se sequen ya mis labios Si te dan una sonrisa Que mi cuerpo quede inerte Que mi cuerpo quede inerte Si el deseo le provoca Que se ahoguen mis palabras Cuando te nombré mi boca Que mi corazón sepa Si algún día te perdona Que mi cuerpo quede inerte